Hola, en esta sesión vamos a utilizar la cartulina de colores, como estas que tenemos aquí, para crear pequeñas obras de arte. Nuestro referente en esta sesión va a ser el artista Henry Matisse, que durante los últimos años de su vida creó un sinfín de obras estupendas utilizando la técnica del cut-out, recortando con sus tijeras formas inspiradas muchas veces en la naturaleza, que juntaba estas formas en increíbles collages. Nosotros también podemos recortar cartulina en forma de flores, de hojas y de otros elementos. La combinación de los colores que utilizaremos nunca será del todo casual, y aunque sea de forma natural, nosotros tendemos a asociar colores que nos gusta ver juntos. Así que vamos a elegir cartulina de diferentes colores, y experimentamos asociando un color con el otro. Un color será nuestro fondo. Y luego recortaremos algunas formas con cartulina de otros colores. El arte tiene el poder de transmitir emociones a través de estos colores. Podemos crear tantas obras y utilizar recortes de cartulinas, así como reciclar papeles que tenemos en casa. Disfrutamos creando. El arte recordamos que es un instrumento importantísimo para concentrarnos, para aprender a trabajar en equipo, y a la vez es una herramienta que nos sirve como diversión. Os dejo, en la parte que sigue a continuación, algunos ejemplos que os servirán para vuestras creaciones. Recordad de crear vuestro rincón con los dibujos que más os gusten, como estos que veis aquí detrás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.